Nosotros y el lenguaje Fue un domingo caluroso de verano. Don Chucho y Doña Sojo regresaban de sus compras en San Benito. Dieron vida a la lengua cuando su nieta empezó a quejarse. Ay, Chichi, creo que tengo dolor de estómago. Machi Socorro, de seguro es Chibanac. De veras, Chucho, no me digas eso. No, no, dolor de estómago, Chichi. Es lo mismo, chamaca, no lo sabías. Además, cuéntanlos... Espérate, Chucho, déjala, niña. Pobre, de seguro fue ese mango con chile, pero si te lo dije, niña. Híjole, ven acá. Ya le agarraste, Socorrito. También es Chocuil. Ay, Dios mío, está re caliente. Caliente. Rápido, vamos con mi marchanta. Ella tiene los remedios que necesitamos. Ahí está la planta cruzcach y las hojas de la belladona. Los zancocho así. Bueno, ya lo sabes, ¿verdad? Y sí, muchas gracias, Doña Paulita. Zancocho la cruzcach y dejo que impidie para que lo tome. Las hojas de la belladona las zancocho con agua y las pongo en su frente. Ándale, eso mero. Ahí está. Con las brujerías de tu chichi, seguro que te curas. En la casa tengo guayas para los dos y las comemos cuando chichino vea. Dale, qué guayas, Chucho. Las que tenía sin el cajón en la cocina. Ya me las comí. Doña Socorro tuvo que preparar el remedio para ella y su nieta. Entre lo que decimos y lo que comemos, la lengua siempre encuentra un remedio. No, 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 no.